Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te andé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama te soñé Presentí cada día tu mirada Tu llegada y me rendí Ante el brillo de tu alma Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba y sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor competido en ti Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Gracias.